...de TEP masivo, definido como habían dicho en la ponencia previa, con hipotensión sostenida, con presiones histólicas menores a 90 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos o requerimiento de soporte inotrópico y el TEP submasivo definido como dilatación ventricular y o hipoquinesia confirmada ecocardiográficamente. Los pacientes con trombrosis tumoral fueron excluidos. Bueno, aquí vemos un diagnóstico de TEP por TAC. Básicamente, hacemos un acceso a través de la vena femoral, siempre ecográfico, para verificar que no exista trombo en ese segmento que vamos a funcionar. Colocamos un introductor de 5 freaks inicialmente, un introductor corto y navegamos con un pigtail de 5 freaks hasta el tronco de la pulmonar, en el cual hacemos un diagnóstico arteriográfico inicial, empleando siempre flujos inferiores a 8 CC para evitar empeorar la hiperpresión en ese territorio. Seguidamente, si confirmamos el hallazgo de TAC, pues seguidamente sustituimos ese introductor por un introductor más largo. Nosotros utilizamos el Destination 8 French de 65 centímetros, lo dejamos en el tronco de la pulmonar y navegamos directamente utilizando guías hidrofílicas y el catéter. En este caso, nosotros empleamos en todos los casos el catéter de aspiración índigo X-TORC, de penumbra, X-TORC, y se avanza hasta el trombo, lo enclavamos en el trombo y se inicia la trombectomía activando el sistema de succión. El catéter va conectado a un sistema de aspiración que es esa, es la bomba de succión, y por dentro tiene una especie de guía que es como una guía con una oliva en la punta, que es una especie de sollinador, de tal forma que si el trombo que vas aspirando se queda atascado, pues lo vas limpiando durante el procedimiento. Bueno, aquí vemos la secuencia de un caso, el diagnóstico, bueno, primero, prioritario, el paciente tiene que tener clínica de TEP masivo o afectación ecocardiográfica en el caso del TEP submasivo, y procedemos a hacer la arteriografía diagnóstica y luego sustituimos ese catéter por el catéter, en este caso el catéter de aspiración índigo, y realizamos la aspiración. Y vemos la secuencia, esta era una chica de 35 años que estaba jugando al pádel y tuvo una rotura muscular y a la semana debuta con un síncope y con el diagnóstico de TEP masivo. Se le aspira gran parte del trombo, eso es lo que sale, lo que veis sobre la gaza, en el lado derecho de la presentación. Este es otro caso, también con una trombosis de la lobar superior, veis como queda pre y pos a la aspiración. Otro caso también, en el cual aspiramos trombo de la lobar inferior izquierda, esos son fragmentos del trombo que vamos retirando, y nuestra idea es que valoramos parámetros al final de la trombectomía como el éxito técnico, es decir, lograr extraer por lo menos más allá del 50% del trombo y el éxito clínico, que es la estabilización hemodinámica, la mejoría de la hipertensión pulmonar, mejoría de la sobrecarga ventricular derecha, e incremento de la ratio presión arterial de oxígeno y fracción inspiratoria de oxígeno, conocido como la PAFI, hasta la alta hospitalaria. Y luego parámetros ecocardiográficos, el TAPSE, el diámetro del ventrículo derecho y la onda sistólica. Bueno, ese es el análisis estadístico que empleamos, la significación estadística menor a 0,05, lo habitual, un total de 19 pacientes, edad promedio de 61 años, 11 mujeres, la arteria pulmonar derecha estuvo afectada en 18 pacientes, el éxito técnico se logró, es decir, que se logró aspirar más del 50% del trombo en 18 pacientes, o sea, en el 94,73%. Un paciente falleció durante las maniobras de tromboaspiración y otros dos pacientes fallecieron en la evolución. Únicamente se utilizó RTPA en tres pacientes de forma sistémica. Fueron los tres primeros pacientes de la serie por la inexperiencia del grupo en ese momento, ¿vale? Pero la idea era tratar de no utilizar o tratar de no utilizar fibrinolíticos de forma sistémica e ir directamente a la trombectomía. Y de forma local, únicamente lo empleamos en un paciente que el trombo fue más difícil de remover y empleamos 4 miligramos en ese caso, ¿no? Bueno, básicamente los días con síntomas y signos de TEP antes de la trombectomía, la mediana era de dos días. Complicaciones hemorrágicas, tres pacientes, que coincidió que fueron los pacientes que se utilizó la fibrinolisis sistémica, uno de ellos con sangrado intradominal que requirió embolización. La muerte, tres pacientes. Como os dije antes, el trombo fue reducido hasta casi el 80% en 14 de 19 pacientes. Éxito clínico, clínico, es decir, la estabilización hemodinámica, respiratoria, los parámetros que os había mencionado antes, 16 de 19 pacientes, de los cuales 10 pacientes tenían TEP submasivo y otros 6 pacientes con TEP masivo. Tres pacientes fallecieron, como os mencioné. La correlación entre el trombo extraído y la duración de la estancia hospitalaria reveló una disminución significativa de la misma y los únicos datos, después de hacer el análisis estadístico, que fueron estadísticamente significativos, fueron los dos parámetros ecocardiográficos, pre y post trombectomía, el TAPSE y la onda S, que tuvieron una significancia de aproximadamente 0,011 y 0,020 y mejoría en la función de respiratoria constatada por la PAPI, la presión arterial de oxígeno sobre la presión inspiratoria de oxígeno con una mejoría muy significativa pre embolización, como ven en esta gráfica, y los parámetros post embolización. Por lo tanto, nosotros creemos que la trombectomía es un método efectivo en el tratamiento del TEP agudo masivo-submasivo en pacientes con compromiso hemodinámico o disfunción ventricular progresiva y, sin embargo, yo os digo que ser cautos al extrapolar los resultados de este estudio, porque es una serie, aunque es larga para un centro, son pocos pacientes y vamos a requerir estudios prospectivos con mayores muestras multicéntricos y, casi seguro, con existencia del grupo control para establecer definitivamente la técnica como una opción de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo tengo una. ¿Por qué no ponéis fibrinolítico? ¿Por qué solo aspiración mecánica? Porque en la mayor parte de los casos hemos observado que hemos logrado extraer, o sea, la idea no es extraer todo el trombo, la idea es mejorar clínicamente al paciente y facilitar la difusión y facilitar, la idea no es extraer todo el trombo, porque al principio nos obsesionábamos con extraer más trombo, el paciente sufría más, era más tiempo de sala, más contraste, más hiperpresión en la zona de tratamiento y la idea, hemos observado que los pacientes que extraíamos 50% de trombo versus los que extraíamos el 80, 90%, no había diferencia en la mejoría. Entonces, la idea era retirar la suficiente cantidad de trombo para que la sangre difunda y llegue la heparina a ese territorio. O sea, la idea es conservar o disminuir la presión o el sufrimiento que tiene el ventrículo derecho. No sacar toda la carga trombótica. Pero bueno, como digo, se van a requerir muchos más estudios para demostrar esto, ¿no? Obviamente. Sí, una pregunta sencilla que te quería hacer. ¿A ti te parece que el sistema de aspiración en tu experiencia, el penumbra, tiene la capacidad de aspiración suficiente o sería deseable recomendarle a la casa que fuera un sistema con mayor fuerza de aspiración? En la experiencia con los casos que hemos tenido, hemos cumplido los objetivos. Y es verdad que, hombre, siempre todo es mejorable, ¿no? Y se podría hablar con la casa y decir, bueno, aumentar la presión de aspiración. Pero, desde luego, quizás es una cosa que con más casos y más evolución lo podremos hablar con más sentido crítico. Pero no... Algunos de los trombos que enseñaste eran trombos ya antiguos. O sea, que quizá para aspirar todo eso, pues en fin, tener mayor capacidad de aspiración yo creo que sería deseable. Sí, sería seguro. Yo te voy a hacer una pregunta. Con un sistema 8F en un vaso que el calibre es muy superior al sistema de aspiración, el volumen de sangre que extraéis supongo que debe ser muy alto. Entonces, ¿en qué momento paráis? No extraemos más cuando contabilizamos en la bomba esa de succión, contabilizamos más de 400 CC. Paramos. Pero lo hacemos porque lo hemos establecido nosotros de forma aleatoria. Y luego siempre tenemos mucho cuidado que el sistema, o sea, la sangre no salga a chorro. O sea, de una velocidad tú la controlas con una llave y cuando va lento, o sea, que el catéter está acluido y va saliendo lento, eso es bueno. Cuando ya empieza a salir a chorro es que no estás enclavado en el trombo o ya lo has extraído y tal, en ese momento paras, recolocas, a veces sí, tienes que sacar el catéter, limpiarlo fuera porque los trombos lo van ocluyendo, volverlo a recolocar. Y siempre utilizamos una guía de hidrofílica STIF, mejor que la hidrofílica convencional porque nos dimos cuenta en los primeros casos que era mucho más cómodo y con la hidrofílica convencional, valga la expresión, baila mucho el catéter, o sea, sobre todo estos intercambios que tienes que hacer en la mitad del procedimiento para limpiarlo, pues, eso es un detalle que… en cuanto al volumen más o menos el 10% de la bulemia, paráis, no habéis hecho con más, vuestra experiencia ha acabado ahí. Sí, es aleatorio, o sea, lo paramos ahí y normalmente con eso hemos logrado extraer una cantidad significativa de trombo, o sea, más del 50%. Juan José, la manera para que… perdón que me meto, una sugerencia, la manera para que tú cuantifiques exactamente el sangrado que tienes, porque habrás de lavar el sistema, es con una llave de tres vías y jeringas de 50 o 60 vas lavando y al principio del procedimiento le pones 5 mil de heparina en el cánister de aspiración, ese es el mismo sistema que yo uso, el que tú tienes y comparto la inquietud de José, el diámetro es tan pequeño que en vasos grandes como la pulmonar nuca los vas a limpiar bien, la manera que tú cuantifiques exactamente el sangrado de lo que le estás sacando, porque yo lo máximo que he sacado son 800 autorizado por el anestesiólogo, porque estos casos los míos vienen con anestesiólogo todos, entonces tú echas 5 mil de heparina en el cánister, ya eso no se te va a coagular cuando lo saques y cuando tú lo cueles, lo ciernes a través de una compresa, sabes exactamente cuánto trombo sacaste, lo puedes pesar incluso y sabes que es líquido porque tienes el sistema de tres vías que lavas con suero y sabes que es sangre. Perdón que me meta, pero creo que es útil. Gracias, sí, sí, es muy útil. Y agarramos el multicéntrico si quieres. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y vamos a dar paso a la segunda parte de la... y vamos a dar paso a la segunda parte y vamos a dar paso a la segunda parte y vamos a dar paso a la segunda parte